Bienvenidos a mi canal de Youtube Bienvenidos a mi canal de Youtube Vamos a ver un video de Jackman Vamos a comprar una bicicleta Vamos a comprar una bicicleta Compramos Compramos Vamos a comprar una bicicletica Y... Vamonos Hoy vamos a hacer chicos malos Chicos malos Hoy vamos a hacer chicos malos Mira como las queremos Claro Calibran como yo Claro, claro Si calibran como yo Pero La voy a coger de nuevo Voy a matar a esa policia Debo caer atrás a la policia No 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 Chicos, me está tirando el policía. Y no me está bajando ni yo. ¡Oh, Dios mío! 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 Nos vemos ahí. ¡Oh, Dios mío! 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 Vamos a tirarnos en paracaídas pronto. Nos fuimos. Que nos den el pándalo. No, 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 no. Vamos a volar de nuevo porque nosotros vamos a volar. Vamos. Yo creo que es la única otra onda, es más que los aviones. ¿Cuál cojo de los dos? Eh, están bonitos los dos. Se los voy a coger, tío. No. ¡Gracias! Y ya está. 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 Y ya está.